¿Quién dice que va primero? El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos No importa quién seas aquí, solo importa que yo te quiero Que yo te quiero ya Que no me vengan a decir que tú no eres para mí Que yo soy mucha cosa pa' que tú estés acá de ahí Estamos en la locura y no hay botón ni cura Que tenga el antiguo porque pa' esto no hay cura No, no hay, no hay, no hay, no hay No, no hay, no hay No, no hay, no hay, no hay Quien quiera frenar mi mente Atarme, encerrarme o hacerme olvidarte Pues que me intente Contigo pa'l mundo alzando bandera Hasta la muerte Tú me quieres y ya Dame la mano por la banqueta Y el que nos vea no ponga etiquetas Si en la calle se nos respeta Amor es amor y que nadie se meta Amor es amor y que nadie se meta Que no me vengan a decir que tú no eres para mí Que tú eres mucha cosa pa' que tú estés acá de ahí Si amor es locura y no hay droga ni cura Que tenga el antiguo porque pa' esto no hay cura No, no hay, no hay, no hay No, no hay No, no hay No, no hay No, no hay Voy Contigo yo voy Sin religión Si izquierda o derecha Sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy Y si me dan, no hay Me da igual lo que pienses Amor es amor Voy Contigo yo voy Sin religión Si izquierda o derecha Sin reglas como un coy Sé muy bien quién soy Y si me dan, no hay Me da igual lo que pienses Amor es amor Amor